Estamos viendo cómo desde el día de ayer esta empresa de Moca en conjunto con el Ministerio de Salud Pública aquí en la provincia de España están entregando mil pesos a cada persona que viene a colocarse la primera vacuna ahí estamos viendo donde esta empresa de Moca está entregando mil pesos a cada ciudadano mocano que venga a colocarse la primera vacuna felicitamos esta motivación por parte de esta empresa y el Ministerio de Salud Pública y estamos viendo que es real cada ciudadano mocano que viene a ponerse la primera vacuna se le está entregando mil pesos en son de motivación a los ciudadanos de este pueblo de Moca así que felicitamos este gran gesto por parte de esta empresa esperando que las demás empresas también se motiven gracias a todos